hola a todos estás viendo a net arte y scrap y esta es la segunda parte del vídeo que hicimos en el cricot design space para hacer el tope de una bolsita en la parte de abajo de este vídeo en la cajita de descripción encontrarás la primera parte si no lo has visto y un segundo o bueno así en un tercer vídeo que hicimos de cómo puedes hacer este mismo tope de bolsita pero usando troqueles así que vamos a ver el proceso de cómo vamos a cortar esta pieza con la máquina en este vídeo por aquí tengo el mat de corte que está protegido con su plástico se lo vamos a quitar cuando le vayamos a poner el papel tengo por aquí estos papeles voy a utilizar acá estos retazos de papel porque realmente no necesito que sea algo tan grande bueno esto sí creo que tiene que ser un poco más grande pero bueno voy a voy a escoger los papeles ok por aquí nos encontramos en el cricot design space y tenemos la pieza que ya habíamos hecho en el vídeo anterior si notas le cambié el color a la pieza del tope antes era creo que era azul la colocamos de violeta y ya tenemos todo listo así que le vamos a dar aquí me y que esperamos que salgan todos los más aquí ves cómo van a salir los tres en el primero tenemos que va a cortar un corazón y el borde en el segundo tenemos todo lo que va a hacer de color violeta que es la base del tope tenemos la parte que va a escribir la parte que va a marcar y el borde este que le habíamos hecho con los corazones y por último tenemos este corazón de color rosa así que ya tenemos todo listo le vamos a dar continuo bueno aquí nos está indicando que debemos escoger el material que va a cortar nuestra máquina que sólo podemos hacer directamente en nuestra máquina en caso de que sean los materiales más comunes de los que están marcados en el botón grande que lo vamos a ver luego tenemos lo que es la cuchilla te dice que coloques el mat de corte y presiones este botón así que vamos a preparar el mat para hacer este paso la primera pieza que va a cortar la del color azul así que voy a colocar por aquí la cartulina azul una vez que termine de cortar esta página entonces vamos a cambiar al siguiente color que es el violeta y por último el rosa bueno aquí ya tenemos la máquina en el botón más grande vamos a colocar cardstock y ya está parpadeando este botón eso indica que vamos a colocar nuestro mat de corte siguiendo los canales que tenemos por aquí lo aguantamos o sea lo empujamos con nuestra mano al mismo tiempo que le damos al botón tenemos que tener pendiente que la parte de atrás no tenga nada o que tenga espacio para que se mueva el mat ok ya está parpadeando el botón de cortar así que le vamos a dar al botón y la máquina va a comenzar a cortar recuerden que estamos cortando el corazón azul y el borde bueno esta parte la van a ver en cámara más rápida bueno aquí ya terminó así que vamos a retirar el mat y ahí puedes ver como corto bueno esos corazoncitos no los botamos porque funcionan ya sea para decorar nuestra bolsita o para algún otro proyecto ahora seguimos con el papel violeta y en el Cricot Design Space vas a ir viendo como te va a colocar un checkmark en la pieza que ya se cortó ya les voy a mostrar en la pantalla en la parte que ya hicimos aparece un checkmark ahora vamos a la segunda página ahí pues tenemos que colocar primeramente la pieza de marcar hay des que dice score, draw y cut ese es el orden en que la máquina va a trabajar así que primero va a marcar luego va a escribir y luego va a cortar así que vamos a ir a la máquina ok ya hemos colocado nuestro mat en la máquina ahora vamos a colocar el stylus que es esta pieza con esta flechita mirando hacia nosotros en el lado A lo abrimos y lo colocamos en su lugar y le vamos a dar el botón de cortar y ahí nos hizo la marca así que vamos a retirar nuestro stylus y en la pantalla vas a ir viendo que te indica que debes cambiar para poner el bolígrafo en el lado A yo voy a utilizar este bolígrafo que no es de la Cricot pero este bolígrafo yo lo alteré para que pueda entrar en la máquina le rebaje un poco esta parte y lo vamos a colocar en su lugar y le damos al botón de cortar ahí la máquina va a escribir el mensaje que le escribimos para ti y luego va a continuar cortando la pieza para nuestro tope esta parte se las voy a poner en cámara rápida bueno aquí ya terminó así que vamos a retirar el bolígrafo retiramos el mat sacamos nuestra pieza y colocamos el próximo color ok aquí ya tenemos la última pieza que como es una pieza pequeña solamente coloque un pedacito de cartulina vamos a dar al botón de cortar bueno ya terminó así que cuando empiece a parpadear el botón lo sacamos una vez terminamos vamos a nuestra pantalla y le damos finish bueno por acá ya tenemos todas las piezas que cobertamos y las que vamos a utilizar tenemos todas estas otras que nos sobran que sirven para hacer un shaker bueno aquí te muestro la pieza de nuestro tope que ves que tiene aquí la línea de marcar donde la vamos a doblar por la mitad y nos queda perfectamente nuestro tope vamos a entonces ahora a pegar y les voy a mostrar al final ya como queda terminado y bueno por aquí ya lo tenemos terminado ves como nos quedó doblado por la mitad pegamos nuestros corazones y por la parte de atrás pegué estos más chiquititos entonces aquí recordando el tamaño de la bolsita que le sirve a este tope es de 4 pulgadas de ancho así que para pegarla sencillamente le colocaríamos aquí una tirita de tape de doble cara y pegaríamos entonces la bolsita aquí luego podemos colocar pegamento líquido otra tirita de tape doble cara encima de esta parte donde está la bolsita y cerramos entonces nos quedaría de esta manera este yo lo voy a dejar así y les voy a mostrar los que hicimos en los videos anteriores que estos son los que hicimos con los troqueles que los vas a ver en el enlace que les voy a dejar en la parte de abajo de este video de cómo hicimos estos lindos topes para bolsitas estos son con troqueles y este es con la Cricot así que ves que tienes posibilidades de hacerlos tú mismo si no tienes la máquina Cricot así que espero les haya gustado este tutorial haya sido de utilidad para ustedes y se animen a realizarlo para regalar algún amigo amiga esposo esposa novio novia para el día del amor y la amistad así que denle like a este video les recuerdo que se suscriban a mi canal y todos los enlaces los van a encontrar en la parte de abajo de este video y al final de este video que también les voy a dejar unos cuadritos con videos que les pueden interesar así que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso será hasta la próxima bye un saludo y Gracias por ver el video